¡Hey, English Teacher! Soy Teacher Oscar de Handy Learning y el día de hoy te traigo un video que te va a ayudar a planear mejor tus clases utilizando la metodología TVL. Si quieres saber más acerca de Task-Based Learning, te dejo un video que acabo de grabar para que veas de qué se trata y cómo es todo el proceso. Pero el día de hoy, el video se va a dividir en tres partes. El primero es que te voy a decir cómo crear un task, la diferencia entre un task y una activity para la metodología TVL. La segunda parte es que te voy a dar la sugerencia de un task que puedes aplicar en tus clases y te va a ayudar mucho y va a hacer que tus alumnos se diviertan muchísimo en tu clase. Y la tercera parte del video es una invitación básicamente a un curso que te va a ayudar a mejorar todas tus técnicas de enseñanza. Pero bueno, vamos a lo que te estoy ofreciendo. Lo primero es cuál es la diferencia entre un task y un activity en la metodología de TVL. Es muy común que, como maestros, pongamos actividades y actividades y actividades a los alumnos. Pero la diferencia entre el task y el activity es que el task está enfocado hacia la aplicación en la vida real. Es decir, una actividad puedes poner a tus alumnos a llenar una hoja, a colorear, a poner un mapa, incluso a hacer un roleplay, pero no tiene un enfoque guiado que te va a llevar a la aplicación real en las situaciones de la vida diaria. Un task debe de tener o tiene aún mayor planeación. Tienes que pensarlo más y tiene un enfoque secuencial. Es decir, que tú creas un task para la actividad del lunes y lo debes de secuenciar con la actividad del martes y así hasta el viernes para llegar a un objetivo final que es de toda tu semana. Y estos objetivos están o pueden ser aplicados completamente a la vida real. Este es un error muy común en cuanto cuando se hacen las preguntas, por ejemplo, en el examen Ceneval para maestros de inglés, ¿cuál es la diferencia entre activity y task? Bueno, pues te la acabo de decir. Ahora sí, la segunda parte del video. Te comparto el task que se llama The Empty Box Dilemma. El dilema de la caja vacía. Y consiste en lo siguiente. Les pones una situación a tus alumnos. Divides en equipos. Dos equipos, tres equipos, cuatro equipos. Tú decides cuántos dependiendo del número de alumnos que tengas. Y entonces haces lo siguiente. Les narras la siguiente situación. Hay dos empresas que venden cereal. Of course, all of this is in English. All right. Hay dos empresas que venden cereal. Una empresa tiene mucho dinero y la otra empresa es una empresa muy pobre. Ambas empresas tienen un problema. La línea de producción de su cereal está entregando cajas vacías y los clientes están llamándole a la empresa para quejarse porque están comprando cajas que no tienen cereal. Entonces, la empresa rica tiene 9,000 dólares para resolver el problema y la empresa pobre solamente tiene 100 dólares para resolver el problema. Les asignas los roles a los diferentes equipos. Uno le toca hacer la empresa pobre y el otro le toca hacer la empresa rica. Y ellos tienen que resolver, escribir, pueden hacer mapos conceptuales, pueden hacer una presentación, pueden dibujarlo, pueden simplemente dialogarlo y después pasar al frente a presentarlo, pero tienen que presentar la solución a este problema. Este task entra dentro de la categoría de World Problem Solving. Hay diferentes categorías en los tasks. Bueno, una vez que has entregado esto a tus alumnos, los dejas que lo elaboren, que terminen de hacerlo y que presenten su solución al problema, siendo la empresa rica o siendo la empresa pobre. Al final de esto, les dices, ya que ellos se han presentado, les das un feedback conforme a su fluidez, a la gramática que utilizaron, en todo lo que tiene que ver con el área del idioma. Y al final les das la respuesta. Esta es una situación que sucedió realmente en Japón con dos empresas de cereal. La empresa rica invirtió 9,000 dólares en comprar tecnología de la más avanzada, robots que detectaran las cajas vacías y una mano robótica que quitaba la caja vacía para volver a devolverla a la parte principal de la línea de producción y volver a llenarla. Invirtieron tanto dinero en tecnología para resolver el problema. Al final el problema se resolvió, pero la empresa que no tenía dinero, que solo tenía 100 dólares, invirtió únicamente 30 dólares en comprar un ventilador. ¿Para qué? Pues para ponerlo al final de la línea de producción. Si la caja estaba vacía, el ventilador simplemente quitaba la caja y alguien solamente devolvía manualmente la caja a la línea de producción. El resto, los demás 70 dólares que les quedaron, lo invirtieron en campañas para ganar la confianza de la gente. De esta forma, tu actividad envuelve a los alumnos, les gusta porque están resolviendo un problema y al final les dejas un poco de enseñanza en la aplicación real a la vida. Este sería un ejemplo de task. Ahora sí, déjame decirte que en la caja de comentarios te dejo un enlace con 10 ideas para realizar tasks en tu día a día, en tus lecciones. Y también quiero invitarte al diplomado de Method Masters Diploma de Handy Learning, que te enseñará a crear más actividades con TVL, con la metodología CLIL, Flip Classroom, e utilizando e incorporando inteligencia artificial en tus clases. Soy Teacher Oscar de Handy Learning. Aprende inglés desde la palma de tu mano. See you next time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!